Fonzi Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se aceleró el curso Ya, me estoy aguantando mas de lo normal todo ... perspective va pidiendo mas Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacerle mi cuerpo a tus manos gritos Sube, 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 sube Quiero derredar tu pelo, quiero ser tu ritmo De que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides de a mi ser Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi puta para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje El beso es molesto, después saldaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza, rompe cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le encendes a mi boca Tus lugares favoritos Tus amoritos, 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 amoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sueño se quise contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le encendes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito No provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito